paulo londra filtró un nuevo tema mientras sigue su juicio con big ligas el cantante argentino el día de hoy a la madrugada publicó un vídeo en sus redes sociales en donde lo podemos ver frente a un espejo escuchando una nueva canción suya de fondo será que paulo quiere dar un mensaje a pesar de estar un año inactivo por sus problemas legales con la productora paulo es uno de los artistas argentinos más escuchados en las plataformas digitales ojalá que gane el juicio y pueda volver a sacar música pronto sin dudas todos lo estamos esperando no olvides suscribirte para apoyar el canal saludos y nos vemos en el próximo vídeo